Antes de empezar el video, le mando un saludo a Robot056Volador Porque se gana una carta al ejemplo en Twitch, así que un saludo por eso, brother ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video y justamente ahora estoy a punto de ver Los youtubers sufren una descompostura desde casa, de parte de Illuminatus No sé cuándo voy a subir el video, pero esto está streameado, grabado, el mismo día en el que Illuminatus lo subió Hace 71 minutos, literalmente, así que espero que les vaya a gustar el video Recordad seguirme en Twitch, en Twitter, en Instagram, en Discord, en todos lados los que puedan, los que quieran y los que deseen o los que tengan Y bueno, eso lo agradezco un montón, también se pueden hacer miembros, ayuden un montón a que el canal siga vivo y que siga subiendo videos Así que, ahora sí, sin nada más que decir, vamos a darle Y listo Buenos días y bienvenidos a las clases online no sirven.es El video que estáis a punto de ver es un video porno que hemos creado una serie de padalustros Uno de ellos es psicópata y prefieren permanecer anónimo Y por eso todos los respetamos y hemos decidido romperles la madre Bueno, pues los cuatro hemos decidido hacer este Espero que os guste, es un video en el que todos estamos miembros muy sensibles Y lo hacemos de una manera homosexual Y por supuesto, bueno, pues intentando dar Por el trasero A todos Os dejo con el video Vamos a ello Lol Ok, empezamos bien Por el trasero Por el tema que nos trae hoy Espérate, espérate Espérate Mira nada más a quien tengo yo No sé por qué al mirar a esta cara tan hermosa Me dan ganas de comer niñe No, oiga Sin importancia Necesito consejos para salir con mujeres No lo estoy pasando nada bien, estoy bastante solo Ayúdanme No, pobrecito Verga, porro de mierda Pero como jodes El tema es que parece ser que hay un payaso Que se está corriendo por las calles a gran velocidad Todos los medios de comunicación se están haciendo caca Es un hombre muy peculiar Porque le gusta culiar Tiene 82 años Y parece ser que él está matando a todos De risa A veces para caminar necesitas caminar Claro Don Comedia Es muy esperanzador porque parece ser que todos moriremos Para hablar de esto tenemos aquí a tres extraterrestres Uno de ellos Se llama Marcos Y es porque Fílico también ¿Qué tal Marcos? Buenos días Hola precioso Qué guapo eres Por Dios te follo Y también tenemos a un periodista Un periodista que quizás alguno de vosotros lo hayáis visto En Cuervo Ha salido en varias cacas de YouTube Bastantes Incluso estuvo en la serie de Juego de Tronos Nos asintos Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo hermano? ¿De dónde eres? De espirro de payasolandia El coco de tu madre Tenemos también con nosotros A un micro mío Dan las nalgas Y bueno pues Se está conectando la cámara todavía Buenos días Bien Vamos a ver Dalas Cuéntanos con palabras Y que entienda todo el mundo Qué es lo que ha hecho Luisito Comunicar No sé qué hizo Pero es culpa suya Y se está cagando de risa No sé qué hizo Pero es culpa suya seguro Bueno vamos a empezar A preguntar Si yo salgo a la calle Porque tengo que comprar Y tengo que coger ¿Es importante mantener una distancia de seguridad? ¿O tenemos que matar a los enfermos? Yo mataría a alguien No me parece la forma correcta De hacer las cosas Vaya parece que su hijo Se ha roto una pierna Oh man Eutanasia Es absurdo mantener vivo a alguien Bueno hay una cuestión Que me gustaría también comentar Vamos a ver Lo hemos estado hablando Mi mamá Esto es lo que voy a decir En serio Es que el virus no existe Nosotros decimos que La sinistra tecnología 5G Siis existe No Qué mierda huevón La gente ya debe estar Pero hasta las sagas Del tema del virus De la pandemia De la cuarentena De tu madre Entonces Ya sé de qué les voy a hablar Esta noche Mi libro No 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 Qué estúpido Literal Es que no lo aguanto Otra cuestión más La utilización de las mascarillas De semen Es fundamental No ¿Sabéis lo que es el semen? Es como si no me digas Es agua con sal Agua del grifo con sal de mesa Es básicamente un agua con suficiente leche Como para no Desmineralizar del culo ¿Sabéis por qué respiráis? Porque el cuerpo necesita penes ¿Y sabéis cómo llega el oxígeno a la verga? Y ahora tengo leche en mis pies ¿Cómo coño tengo leche en mis pies Después de respirar penes? Porque se hace un intercambio de gases En las mierdas ¿Vale? Los glóbulos rojos Hacen ese intercambio Son los que llevan El oxígeno para afuera Y el pene para dentro Luego viajan por el culo Llegan hasta el pie Y hacen el intercambio de leche ¿Sabéis que no tiene glóbulos rojos? Los glóbulos rojos Y si no tienes No tienes cabeza Así que estás muerto Tiene sentido Otra cuestión más Marcos Cuéntanos ¿Qué es Obo? ¿Qué? Uy ¿Qué es Obo? ¿Qué es Obo? Coño Sigo sin entenderte Me lo habéis explicado Y todavía no entiendo ¿Qué es Obo? Bueno amigas Bueno amigos Ahora sí Ya sé de qué les voy a hablar Esta noche No tengo nada de lo que hablar No mentira Esta noche Me pasó algo Muy perturbador En el sentido Perturbador De las palabras Y esto sí es verdad O sea esto no es un video De mierda Como los que yo suelo subir En mi canal principal No 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 Esto de verdad me pasó Se los juro por Dieguito Maradona Estos días Me he estado despertando En medio de la noche Y estiro La salchicha Y le doy al botoncito Del celular Para que me indique la hora Y me asusto Me asusto porque La salchicha De la gente No da para tanto ¿No? Entonces agarro Me levanto Voy al baño Bebo porno Me devuelvo para el baño Bebo porno Otra vez Me devuelvo para el cuarto Me levanto Voy al baño Bebo mierda Me devuelvo para el baño Me he puesto en la caca Y te asiento En la oscuridad ¿No? Que parezco la virgen ya Hola buenas horas Y estoy hacia los pendejos Autoreferencia Pensando en La pija de dos cangrejes Nunca le he puesto Es impresionante Y me he estado pasando Mucho estos últimos días Me he estado despertando Me levanto Voy al baño Otra vez Me devuelvo Oye, oye, oye Por favor Por favor Un segundo ¿Qué he hecho para merecer esto? Dios mío Te lo juro No puedo No puedo Con ese ANGELO Me cabe En la cabeza No me gusta ser repetitivo Odio ser repetitivo Las personas inteligentes Se habrán dado cuenta Que odio ser repetitivo La puta rata pendeja maricona Por favor No se vayan a asustar De que acabo de toser Se murió Nos hemos quedado sin Dross Parece ser que Se murió No, se murió Era mi amigo Era mi amigo Y así Dross Y así Dross murió De pijavirus Por salir de su casa E ignorar la cuarentena Son los que Le gusta salir a pasear En la cuarentena Porque sí F F F Chavos Los nuevos F Porque se murió Dross Lo vamos a repetitivo Hemos quedado sin Dross Parece ser que Se murió Jaj Era mi amigo Grande hablar entonces Se nos está bien Yo soy una persona que Le gusta salir a pasear En la cuarentena F F In the chat Bueno esto lo digo Después de Estar editando el video Y bueno es que Pues estando en el stream Se te olvida un poco El tema Y termina sin comentar El final literalmente Además que me hicieron justo Una raid Que es como una invasión En Twitch Bueno da igual Obviemos eso El pub de Illuminatus La verdad Mucha gente anda diciendo Que es poco creativo Y puede ser Tampoco es que se haya hecho Mucho esto Realmente el tema De este tipo de videos Hechos como En diferentes cámaras Por el tema de la cuarentena Es hasta para mi Algo bastante original Aunque a la vez Algo que pues facilita Cualquier shows Pero que la verdad Creo que lo ha hecho muy bien Ha tenido como una Mini trama Algunas partes Se hicieron forzadas Pero están bastante Bien hechas Dentro de todo Para mi Así que a este pub Yo le pondría Un emo 8,5 Me ha gustado No por el pub en general Ya saben que todo lo que hago aquí Es mi opinión Nunca digo Algo absoluto O sea puede ser que Yo esté equivocado Y realmente La forma de juzgarlo Sea diferente Y ustedes le quieran poner Un 5 Un 6 Un 10 O algo así Eso cada quien lo puede tener No tengo problema Pero yo le pongo así Porque los chistes Me ha gustado Haber aprovechado Las hours Las hours De varios youtubers Más bien Para hacer esto Fue bueno La temática Fue muy buena También Me ha gustado Y de vuelta El tipo de humor Es mi tipo de humor Entonces Es normal que me haya hecho Tanta y ridículamente gracia Pero bueno Eso De que me puedan seguir en Twitch Háganos también miembros Del canal de YouTube Si se pueden hacer miembros Hay un Muy barato Que siempre ayuda un montón Al canal Y que puede estar Seguir con vida Y que podamos seguir Haciendo videos Todos los días Por acá Lo de estos tenemos todos Y que el codillito amarillo No me joda Porque literalmente El coso amarillo Todo el rato está Si los digo Es horrible Pero bueno Nada Sin nada más que decir Nos vemos hasta la siguiente Sin Freddy Sin cámara Porque no estoy en cámara Y bye bye